Sí, la verdad que es un logro, un sueño hecho realidad, como decían recién. Me parece que el deporte le puede aportar muchísimo a la construcción del trabajo comunitario y que el torneo es la gran herramienta que hemos encontrado este año para fortalecer a más de 30 instituciones, en particular y en concreto 32 clubes que van a estar participando a lo largo de todo el año, no solo de un gran torneo, sino de una política general de este municipio vinculada a lo deportivo, a lo de salud, a la regularización de la administración de los clubes, a regularizar el tema de tierra y con mucho involucramiento de la familia. Juegan niños chiquititos, juegan jóvenes, juegan mayores y juegan personas adultas mayores que hacen que todos los grupos etarios estén participando de una actividad deportiva con las mamás, las hermanas, las novias, las parejas acompañando y utilizar el deporte y este torneo como un traccionador de la política morenense. Es parte de lo que reparcaba en su discurso el Chino Tapia respecto a que llegan los jóvenes a cierta edad y los clubes como que los abandonan de alguna manera. ¿A quién no le ha pasado jugar al fútbol y llegar a una edad, 14, 15 años y no encontrarse ubicado en ningún lado para seguir haciendo deporte, estar con otras personas? Sí, creo que en ese sentido nosotros tratamos de 14 categorías hay, desde las más chiquititas hasta las más adultas, de generar un espacio a todos y ahora está el desafío que planteaba nuestro intendente, que fue el gran propulsor de este torneo, generar también los clubes como un espacio abierto para poder desarrollar otras actividades deportivas. Así que ya en pronto tiempo vamos a estar haciendo anuncios de programas que van a involucrar a las chicas y de actividades que vamos a estar desarrollando sobre los clubes, además de este gran torneo. Pero sí, es una gran verdad la que decís, en donde involucramos a todas las edades compartiendo de este sueño. También lo que se puede lograr con este tipo de torneos es volver a unir los barrios de Moreno, que se conozcan, encontrarse en un común denominador, que son vecinos del mismo distrito, del mismo partido. Sí, nosotros entendemos que el fútbol es pasión, que el fútbol hay fricción cuando se juega y que cuando vos entrás a jugar le querés ganar al otro, pero dentro de lo que significa el torneo entendemos que hay un componente educativo muy grande, que es generar una cultura de identidad que nos vincule y que nos fortalezca como distrito. Cada uno puede defender una camiseta en este torneo y va a querer ganar, pero nosotros lo que necesitamos es que ganemos todo. Nada más y nada menos el nombre que lleva el torneo ya está significando un poco la idea del mismo. Sí, la verdad que un emblema no solo para la República Argentina, sino un emblema a nivel mundial. Lo que Evita hizo y lo que generó en el pueblo argentino, digamos, caló hondo y después de tantos años seguir recordándola bien alto, para nosotros es un orgullo.